Música Si te das cara de batnante En el pantito todos somos vitales Te debes juntar con tus Twins astinga Si te da una cara de batnante En el pantito todos somos vitales Te debes juntar con tus Twins astinga Sigue bailando aquí para 누구 espunder Si tu bailando hay de changes Sigue bailando con mi pobre Hacete en contacto andale Vamos, tú y yo no creemos формandales Si necesitas lo hay que tomarle Sigue metiéndome a mi papá Hasta que se me cuenta con nadie Vamos a ver como un animal Y yo, hoy estoy aquí imaginando Si se me agarra y me llenando las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginando Si se me agarra y me deja todas las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginando Tienes zapatitas Y desde ahora lo enseñó ahorita Si se me agarra y me he hecho Es como el que hagas Con los pelusas, con los meneas Si se me agarra y me enseña Me lo pesa Si necesitas lo hay que tomarle Sigo bailando, mami, no pares Acerca estamos en pantalón, dale Vamos a tocarlo como un animal Si necesitas lo hay que tomarle Si necesitas lo hay que tomarle Acerca estamos en pantalón, dale Vamos a ver como un animal 1, 2, 3, let's go J-POP, let's go Capitán, skype, let's go Don't hear the bow, oh, 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 shit Let's go Oh, let's get it